de la avenida torrencial en de las personas desaparecidas y en el rescate de aquellas que están en lugares de difícil acceso. Atención integral. Más de 500 personas son atendidas en cuatro albergues dispuestos en el casco urbano del municipio de Dabeiba. Niños, adultos y mascotas reciben toda la atención de los organismos de socorro después de haberlo perdido todo. Buscan mejor camino. Algunos damnificados recorren largos trayectos sobre el Lodasal, buscando llegar a los albergues o viviendas de familiares donde resguardarse. En medio de su caminata, los recuerdos los invaden. Liderazgo. Desde que se conoció la tragedia en Dabeiba, el gobernador Aníbal Gaviria Correa lidera las acciones para manejar la emergencia. Él presencialmente preside el puesto de mando unificado y recorre las zonas afectadas. El presidente en la zona, Iván Duque Márquez, viajó hasta el municipio de Dabeiba, donde se reunió con los dirigentes locales y con el gobernador de Antioquia para coordinar estrategias de atención conjunta. Crítica situación. Hoy amanecieron inundadas las viviendas de los sectores de Murrí y Arquía en el municipio de Vigía del Puerte. Los ríos se desbordaron y arrasaron no solo con enseres, sino también con los cultivos de pan coger. El Comité de Riesgo Municipal indica que hay 12 comunidades afectadas. Las lluvias dan una tregua. Las comunidades afectadas en el municipio de Urrao limpian y secan sus enseres, mientras que los organismos de atención en desastres avanzan en el censo de damnificados. Explosión. Productos de aseo explotaron en un reconocido restaurante de San Antonio de Pereira, en el municipio de Río Negro. El accidente no dejó heridos. Y en deporte, solo por los tres puntos, esta tarde nacional se presenta en el Atanasio para ganarle por doble U al Cucuta Deportivo. Tercera etapa. La Vuelta a Colombia llega a Cundinamarca después de 149 kilómetros de velocidad. Siguen en la pelea. Por un punto, Tigrillos de Antioquia venció a Titanes de Barranquilla y jugará por el cupo a la final. Y en la sección del entretenimiento. A los domingos de Teleantioquia llega una nueva serie documental que resalta la riqueza pluricultural y étnica del territorio antioqueño. La comunidad indígena será la protagonista en Sobia. Una variedad de ingredientes hacen parte de las preparaciones con papas fritas que ya son una tendencia en Medellín. En minutos les contamos una receta particular que usted podría atreverse a probar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!